Bienvenidos al videoblog Alcatraz Salud y Bienestar. En esta ocasión te traemos el tema, las ventajas del ejercicio matutino, para la salud física y mental, las cuales incluyen, aumento de la energía y la productividad. El ejercicio matutino puede aumentar los niveles de energía y mejorar el estado de ánimo, lo que puede aumentar la productividad, y la capacidad para realizar las tareas diarias. Mejora del sueño. El ejercicio matutino puede ayudar a regular el ritmo circadiano, lo que puede mejorar la calidad del sueño, y ayudar a dormir mejor por la noche. Quema de calorías. El ejercicio matutino puede ayudar a quemar calorías, y aumentar el metabolismo durante todo el día, lo que puede ayudar a controlar el peso y mejorar la salud cardiovascular. Reducción del estrés. El ejercicio matutino puede reducir los niveles de estrés y la ansiedad, lo que puede mejorar la salud mental y emocional. Establecimiento de una rutina saludable. El ejercicio matutino puede ayudar a establecer una rutina saludable que incluya hábitos de ejercicio regular, lo que puede tener un impacto positivo en la salud a largo plazo. Mejora de la concentración. El ejercicio matutino puede mejorar la concentración y la capacidad de atención, lo que puede aumentar la productividad en el trabajo o en el estudio. En resumen, el ejercicio matutino puede tener muchos beneficios para la salud física y mental, lo que lo convierte en una excelente manera de comenzar el día. Actívate, ven a Alcatraz Gym y forma parte de la mejor comunidad fitness. Actívate, ven a Alcatraz Gym refl calmly. Actívate, ven a Alcatraz Gym. Creo que